¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Animex trayéndoles el video del día de hoy, lunes. El cual es una aplicación que les va a servir para el reproductor de música. ¿Por qué les va a servir para el reproductor de música? Ya que esta aplicación lo que va a hacer es encontrarles la imagen del álbum de la canción que están escuchando. Creo que sí se dice así, pero si no, les va a encontrar la imagen para su canción. En este caso vamos a ver la aplicación para que se den más o menos una idea. Esta aplicación sería esta, se llama Automata. Es completamente gratis, la podemos encontrar en la Google Play Store. Y como pueden ver, a esto me refiero. Como pueden ver aquí tengo una canción de Hatsune Miku. Tengo una de Alejandro Sanz, Alex Uvago, de Daft Punk. Y cada una tiene pues su imagen. Entonces, ¿para qué sirve esta aplicación? Supongamos, vamos a ver Ariana Grande, Side to Side. No tiene la imagen, pero automáticamente cuando la seleccionamos va a encontrar la imagen correspondiente para la canción. Y únicamente lo que tenemos que hacer para que se guarden estos cambios es darle en la palomita que está aquí arriba. Y listo. Si ven que desaparece es porque se empezaba con Ariana Grande, Side to Side. Ahora se llama Side to Side. Y ya abajo en Artista va a aparecer Ariana Grande. Ya no van a venir todo junto. Ahora vamos a probar con este. The Avicii, Broken Arrows. Es una canción que también me gusta mucho. Entonces, no tenía la imagen, pero voilà. Ya la tiene. Ahora va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya nada más se llama Broken Arrows. Vamos a buscarla. Debe de estar por acá. Aquí está. Broken Arrows Avicii. Entonces, eso es lo que va a hacer esta aplicación. Cualquier canción que no tenga la imagen, pues se las va a encontrar automáticamente. En cambio, por ejemplo, esta de Antonio Banderas del Marieto. Y no sé si ya la llegué a encontrar o no realmente. Pues sí, señores. Sí la encontró. Bueno, la encontró como Latin Hits. Pero, pues no importa. Aún así es tener la portada de la canción. Entonces, también yo pienso que hay algunas canciones que no va a encontrar. Ya que, pues, si no es muy conocida. Nada más las han escuchado tres personas. Pues sí estaría muy complicado que lo encuentre. Pero, de todas maneras, aquí podemos ver que encuentra a la perfección todas las portadas de las canciones. Aquí vamos a poner otra. Que igual viene siendo la de Better Day. For a Better Day. Y listo, lo vamos a guardar. Esta aplicación, de nuevo, les recuerdo que es completamente gratis. Si no la encuentran en la Play Store, les dejo el link de la aplicación en la descripción de este video. Ahora, muy aparte que ya vieron la aplicación, que espero que les vaya a gustar. También les quería comentar que vi los comentarios y los likes del video del día viernes. Que fue Pack de Wallpapers. El cual vi que tuvo bastante apoyo. Normalmente los viernes siempre hay bastante apoyo en esos videos. Ya que son pedidos que ustedes me hacen. Pero únicamente en esos que son correspondientes a videos de anime. Algunos también de tecnología. Pero tiene un poquito más de visualizaciones los de anime. Entonces, lo que les quería preguntar a ustedes es si les gustaría que se abriera un canal únicamente de anime. Sé que ya antes lo había hecho y que subí un video. Obviamente no muchas personas fueron al canal. Pero, de todas maneras, me gustaría saber de ustedes si les gustaría esta idea. Obviamente lo voy a tomar en cuenta este mes para ver cómo me puedo ir acomodando y empezar a subir los videos para ese canal. Y únicamente tener estos dos, que sería de tecnología y a ese de anime, empezar a subir únicamente eso. Anime. Reseñas de series y cosas así. Obviamente no soy el experto en anime. Pero les daré mi punto de vista sobre algunas series y todo ese tipo de cosas. En cambio lo de Android, las aplicaciones de tecnología van a seguir. ¿Por qué? Porque sé que también a algunas personas les gustan este tipo de videos. Así que espero que por favor le dejen like, compartan este video. Y se suscriban para que más gente se una a este desmadre. Yo soy Animex y aquí me despido. Bye. No es cierto. Se me olvidó comentarles algo. Les voy a dejar mi código de Uber. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener un código de Uber para que tengan un viaje gratis. Perdón si me confundí. Dije dos veces el código. Pero bueno. Dejo el código de Uber para que tengan un viaje gratis. Normalmente dicen que es de $150. Cuando realmente es de $200 pesos. Este viaje únicamente se puede ocupar obviamente una vez. Y no se espanten. Para ocuparlo simplemente tienen que tener su cuenta nueva. Ingresan su tarjeta. Ingresan mi código y les va a aparecer su promoción de $200 pesos. Piden su Uber. Y una vez que lleguen a su destino. Les va a llegar a su correo la factura de Uber. En cuánto tiempo fue. Cuánto es la tarifa de llegada. Bueno. Cuánto fue el costo total de la llegada. Que te va a aparecer $30 pesos. Este $150 y todo eso. Ahí te va a aparecer código de promoción. Si te costó el viaje $150. Te va a aparecer menos $150. No te va a sobrar obviamente el excedente. Simplemente va a aparecer este $150. Y así se ocupa el código. Pero pues para un viaje que quieras realizar. No sé. Algún lugar con tu novio o con algún amigo. Pues te lo dejo aquí para que lo puedas ocupar. Te recuerdo que te deja $200 pesos para un viaje gratis. Ahora sí señores. Yo soy Animex. Y aquí me despido. Bye.